Esto es Imagen Empresaria, le decía al principio del programa que allá en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo, y acá en México pues la batalla de Puebla ya está bien, pero bueno, la verdad siempre me ha llamado mucho la atención celebrar una batalla que finalmente de una invasión que no ganamos, pero bueno, el punto es que me parece bien que Estados Unidos siempre tome en cuenta este punto de contacto, digamos, para reconocer el vínculo y sobre todo el gran aporte que hoy tiene la comunidad latina allá en la Unión Americana. Y en ese contexto me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor David Heiss Bautista, director del Centro de Estudios Latinos en UCLA, porque pues él ha hecho un trabajo bien importante en términos de identificar cuál es el crecimiento económico que generan los latinos allá en Estados Unidos. Doctor David, buenos días, gracias por tomar la llamada. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues comienzo por lo obvio y lo primero, ¿qué implica hoy la diáspora mexicana en los Estados Unidos y la comunidad latina en Estados Unidos? Que ahora recientemente, por ejemplo, estuve en Mexicali, y claramente como se ha definido tantas veces, hay un tercer país, una frontera líquida por más muros que hay, etcétera, pero una comunidad muy vibrante. Y siempre que pienso en, ahora que se dieron a conocer las remesas, el año pasado 58 mil millones de dólares, vamos muy cercanos en los últimos 12 meses a los 60 mil millones de dólares. Y digo, ¿qué potencial que no está en México? Por lo menos de la parte que le toca a México, porque pues más o menos esos 58 mil millones de dólares que vieron el año pasado representarán el 20, 30 por ciento de lo que están produciendo uno, y además ayudan a contener la inflación en la economía más grande a nivel estatal de la Unión Americana, que es California, y la segunda más grande en Estados Unidos, que es Texas, por mencionar dos ejemplos. Y toda esa potencia, bueno, pues yo creo que es muy significativa, pero usted, doctor, la ha estudiado. ¿Cuáles son los números y sobre todo qué implica esta diáspora? Bueno, en el año 2020, que fue el primer año del COVID, los 62 millones de latinos de Estados Unidos nos produjeron una economía, un PIB, digamos, un Producto Interno Bruto, de 2.8 billones, mil millones de dólares. Y, de hecho, fue la quinta economía del mundo. O sea, somos un gigante económicamente allá. Claro. Y, digamos, ¿en qué actividades? Porque además le ayuda a Estados Unidos no solo en términos de lo que se produjo, sino a contener la inflación, porque yo me quiero imaginar que el salario mínimo en California no sería 15 dólares, sería 30 si no hubiera latinos, y en Estados Unidos en general. Pero pienso en California. Bueno, es que los latinos así armamos la quinta economía del mundo por varias razones. En primer lugar, tenemos la más alta tasa de participación a la fuerza laboral y trabajamos más horas por semana, trabajamos más en el sector privado, o poco trabajamos por el gobierno. Tenemos, pues, familias más grandes, somos más saludables, pues, vivimos tres años más, tenemos menos infartos cardíacos. O sea, somos una población capaz de producir aún mucho más, porque falta inversión en la educación de nosotros, falta inversión en nuestra salud. Sin embargo, y a pesar del COVID, que afectó a los latinos más que a cualquier otro grupo, pero los latinos mantenían viva la economía de Estados Unidos, mantenía, pues, comida en la mesa, mantenía techos por la construcción, mantenía el transporte. Los latinos trabajaban, no podían trabajar desde su casa, por supuesto, por eso sufrían más, pero gracias al esfuerzo de los latinos, no solo pudo sobrevivir las gentes que vivían adentro de su casa, de hecho hubo un crecimiento económico entre los latinos, y va a crecer la economía latina aún más por varias razones demográficas. Claro, y en ese contexto, ¿cómo explicar, digamos, porque cuando uno observa, por ejemplo, los lobbings, estos grupos de cabildeo, el que está en Florida, que determina en buena medida la posición de Estados Unidos de cara al Caribe, y particularmente hacia Cuba, cuando uno ve la organización que tienen los judíos en Estados Unidos, y lo que influyen en la política exterior hacia Israel, etc., de repente parecería que los latinos con esa enorme potencia, siendo la quinta mayor economía, pues no alcanzan a, digamos, a engranarse en el sistema político estadounidense de cara a tener representación uno y a tener la influencia equiparable de lo que hoy representan. ¿A qué se deberá esa falta, digamos, de potencia en la proyección política y en la priorización de sus intereses? Bueno, podemos tomar el ejemplo de California. Al entrar a Estados Unidos como Estado de Estados Unidos, los latinos participaban en escribir la Constitución del Estado de California, en la cual se abolió la esclavitud y se decretó la igualdad de razas. Sin embargo, ha habido olas de nativismo. Trump fue nada más el último ejemplar de nativismo, que siempre han querido hacer de Estados Unidos un país para el hombre blanco y han querido debilitar la participación de los grupos que ellos consideran no blancos. Y vemos hoy en día, de hecho, como la octava ola del nativismo. Algunos, por ejemplo, los cubanos pudieran haber escapado del nativismo porque se estaban huyendo del comunismo, pero nosotros, pues, los mexicanos, como fuimos un pueblo conquistado, hemos sentido siempre esos esfuerzos para debilitarnos nuestra participación electoral. Claro. ¿Y cómo está la comunidad en materia de grado educativo? Es decir, si nos comparamos con otros, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de repente vemos muchos líderes de empresas de origen indio. Hoy el presidente del Banco Mundial es Ajay Banga, de origen indio, y el de Microsoft, el de Google, etcétera. ¿Qué hay, digamos, de la parte de ir permeando en las capas de liderazgo del mundo corporativo en Estados Unidos por parte de los mexicanos y de los latinos? Eso por un lado. Y dos, ¿cómo están los grados de estudio? ¿Qué tanto? ¿Cuáles son los números en esa parte? Bueno, hay que entender que tiene más conflujos migratorios que cualquier política interior de Estados Unidos. Los mexicanos, sobre todo a partir del programa de los braceros, se buscaban con una mano de obra barata. Entonces, buscaban, pues, las gentes del campo, los campesinos. Así que, digamos, el año 1980, apenas 3, 4% de los latinos tenían un grado universitario. Ahora, se cambió la ley migratoria en 1965, y al llegar los inmigrantes de la India, casi el 70% vienen ya con un título universitario. 70% en comparación con 5%. Ahora, los inmigrantes mexicanos de esa última ola, sí se están educando. Y el 90% de los latinos mileniales terminan la prepa. Y la mitad, el 50%, comienzan sus estudios universitarios. Así que ha habido un gran cambio, pero ha comenzado, pues, desde 5% universitario, ahora 50% estudiando. Todavía no terminan, pero han comenzado sus estudios universitarios. Y vemos cada vez más y más líderes latinos en varios sectores de Estados Unidos, de la alta tecnología hasta la medicina. Pero sí, tenemos más que ganar. Claro. Y previsiblemente, con esto que menciona, doctor, pues, finalmente, lo que veremos es una ola, digamos, de profesionistas, profesionales de origen mexicano, de origen centroamericano, de origen latinoamericano, que van arribando a estas posiciones de toma de decisión, etcétera. Y eso explica más que decir que la India, pues, es un país enorme, ¿no?, de 1.400 millones de habitantes. Entonces, el talento que llega está muy decantado, digamos, para cuando pudo aterrizar en Estados Unidos, ¿no? Y eso también es un componente significativo. O sea, para un país como México, pues, es básicamente 10 veces más grande en población india, ¿no? Es casi, es un continente, básicamente, y eso es un factor a considerar. Doctor, debo hacer una pausa, pero le pediría la bondad de su tiempo para seguir conversando un poco más de otros aspectos. La vinculación que hay de los mexicanos que viven en Estados Unidos, ya segunda, tercera generación con el país, cómo es diferente de otras diásporas, de otros grupos que viven allá en la Unión Americana, y sobre todo, ¿cuál es esa vinculación y qué pudiéramos generar de sinergias? Pero bueno, esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana el doctor David Hayes Bautista. Él es el director del Centro de Estudios Latinos en UCLA y estamos hablando, bueno, pues, de esto que ya nos mencionaba. La comunidad latina en Estados Unidos representa una economía de más de dos billones de dólares, más grande que la economía mexicana, evidentemente, que sería la quinta mayor economía a nivel global, nada más ni nada menos. Y en ese contexto, doctor, saber cómo se da la dinámica de vinculación de los latinos con sus países de origen. Obviamente, pues, México es por el tamaño demográfico que tiene el país, etcétera, por el número de mexicanos que hay allá, y por la vinculación histórica que hay con Estados Unidos. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tanto se va transformando con segundas, terceras generaciones ese vínculo? ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, de otras diásporas? Pienso los italianos, los polacos, etcétera. ¿Cómo se explica, digamos, estas dinámicas? Bueno, en primer lugar, no es diáspora. Este, por casi 500 años ha habido lo que hoy llamamos latinos, viviendo lo que hoy es Estados Unidos, cuando ya no existía Estados Unidos, cuando éramos parte del virreinato de la Nueva España. Ya había latinos que iban a California, Texas, Florida, Louisiana, etcétera, etcétera. El siglo XIX fue el siglo de conquista, no solo territorial, sino también poblacional. Estados Unidos adquirió su población latina. Bueno, también éramos parte de la República Mexicana y compartíamos valores constitucionales mexicanos, como la abolición de esclavitud y la igualdad de razas, mientras que la Constitución de Estados Unidos protegía la esclavitud y negaba ciudadanía a los grupos no blancos. Así que, cuando estalló la guerra civil, los latinos ya existentes en Estados Unidos, los que iban en busca del oro y plata, apoyaban a Lincoln porque las fuerzas de Lincoln eran las fuerzas de abolición de esclavitud y de igualdad de razas. Pero el ejército de Lincoln perdió batalla tras batalla tras batalla y aparecía que los estados esclavistas iban a ganar su deseo de formar una república esclavista. Cuando de repente llega la noticia de la intervención francesa, se pensaba que iban a ganar los esclavistas todo el continente, pero de repente llega la noticia de lo que sucedió en la batalla de Puebla, que fue casi la primera victoria, digamos, de esa gran guerra, no solo en Estados Unidos, sino en México, en Sudamérica, etc., contra la esclavitud supremacía blanca. Y hubo festejos, pero de inmediato, comenzando el 27 de mayo de 1962, fue parte de la experiencia latina de la guerra civil norteamericana. Por eso tenía y sigue teniendo otro sentido en Estados Unidos que acá en México. Pero hay que enfatizar que no somos una diáspora. Hemos estado económicamente activos en Estados Unidos a partir de 2015-13. Sí, totalmente, es muy correcto lo que menciona y esa presión histórica. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué tanto o qué tantos mexicanos había como población originaria, por definirlo así, desde tiempos de virreinato y luego en la etapa temprana de la República Mexicana? ¿Qué tantos mexicanos de los, o sea, digamos, de ese grupo que hoy son más de 60 millones, digamos, en todos los latinos? ¿Qué tantos son de esa parte originaria y qué tantos fueron los que, a través del programa Bracero, etcétera, la migración natural que han tenido, pues, en las últimas décadas y en los años recientes? Bueno, ha habido en California, que he estudiado mejor, ocho olas de inmigración de lo que ahora es México a lo que ahora es Estados Unidos, durante el virreinato, durante la República y luego como parte de Estados Unidos. Justamente el viernes de la semana pasada, cené con un descendiente de los originales pobladores que llegaron a Los Ángeles en 1781 y los dos trabajamos en el liderazgo de los médicos latinos. O sea, todavía están ahí, todavía están activos y se han casado con otros latinos, etcétera. Claro. Será, supongo, un pequeño porcentaje porque al llegar a Estados Unidos, a California había apenas 10,000 latinos, digamos, mexicanos en California, pero sus descendientes todavía ahí viven y participaban en el movimiento chicano y participan hoy en la quinta economía del mundo muy, muy conscientes de ser descendientes de esos pobladores, pero muy conscientes de lo que propone Trump y sus secuaces. Claro, y sus secuaces, exactamente. Y además, supongo, la historia en Texas no es muy distinta, ¿no? Debe haber ahí unos puntos, porque también en Texas, pues, era, digamos, desde el punto de vista de los núcleos de habitantes que había, pues, eran importantes. Sí, 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 y mi esposa es parte de esas antiguas familias texanas, pero lo que sucedió durante la guerra civil es que Texas fue un estado esclavista, así que no se podía festejar lo del 5 de mayo hasta después de la guerra civil, y de hecho, a unas semanas después de terminar la guerra civil, se festejó el primer 5 de mayo en San Antonio, en 1865, porque los latinos, siempre hemos apoyado la abolición de esclavitud e igualdad de razas. Sí, naturalmente. Y en ese contexto, saber cómo es la relación hoy con el gobierno de México, me refiero, de repente siempre se ha utilizado como que los mexicanos nos acordamos que hay unos mexicanos que viven allá en Estados Unidos que son muy potentes, obviamente no a nivel de las familias que haya una vinculación, pues, muy líquida, muy de todos los días, pero me refiero desde el punto de vista de los liderazgos políticos, que de repente, pues, México, o los gobiernos de México se acuerdan de los mexicanos allá, de repente los utilizan, etcétera, pero, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo definirla? Se podría mejorar, yo creo, porque aquí en México yo encuentro que los oficiales, hasta, pues, los académicos, investigadores, poco nos entienden, nos piensan como braceros o pachucos, y, de hecho, es otra la vida. Ahí en California somos 15.5 millones de latinos, este, sí, tenemos las raíces mexicanas, pero, este, dos tercios de los latinos de Estados Unidos somos nacidos ahí, así que no somos inmigrantes, y aquí en México creo que el enfoque ha sido el inmigrante, pero hay que pensar en los hijos nacidos ahí, porque, de hecho, un millón de latinos nacidos en Estados Unidos cumplen la mayoría de edad, entran a la fuerza laboral, y, entonces, esos mileniales, el 95% son nacidos ahí, así que tienen otra experiencia de México. Yo creo que hay que profundizar esos enlaces, y para mí el 5 de mayo es un punto de partida, porque es algo que compartimos, aunque por diferentes razones, pero hay que, en Estados Unidos, no se sabe mucho de lo que sucedió en México, y en México no se sabe mucho de lo que sucedió con los latinos en Estados Unidos, pero hoy podemos platicar lo que nos une. Sí, por supuesto, y por eso qué bueno que está acá en México, justamente ahí en Puebla, para tener visibilidad de ello, ir cambiando la visión por un lado, y sobre todo yo creo que esta tercera nación, o sea, cuando uno piensa en la región norteamérica, particularmente en Estados Unidos y México, es inevitable la integración de los dos países por razones demográficas, culturales, históricas, y lo que uno diga, y ese aporte que hace México y los latinos en Estados Unidos, y que evidentemente Estados Unidos también pues definen mucho la economía, diría incluso la cultura de México, pues va hacia esa simbiosis inevitable en las décadas por venir, pero se tienen que dar tomando en cuenta, pues digamos, más bien diría, contrarrestando a Trump y sus secuaces, coincido, porque de repente hay expresiones racistas, nativistas en Estados Unidos que pues no abonan nada a ese que es un futuro luminoso de nuestros dos países, de Estados Unidos y México, e incluyo ahí también Canadá, como el tercer componente en términos de comercio que también hay mucha vinculación. Doctor, muchas gracias por la entrevista, es realmente un gusto platicar con usted esta mañana, y espero que se pueda volver a hacer y seguir hablando de estos temas que son tan vitales para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, adiós. Adiós, ahí escuchamos al doctor David Jais Bautista, director del Centro de Estudios Latinos en UCLA.